Una vaguada ya genera lluvias en el norte, Sibau y zona fronteriza. Gene Suriel y su informe meteorológico están con nosotros ya para más información. Buenas noches, Gene. Muchas gracias, muy buenas noches, Adis. Tendremos la llegada de una vaguada desde el Mar Caribe hasta el territorio nacional. En las últimas 24 horas, este fenómeno atmosférico ha ganado intensidad justo al sur-suroeste de Jamaica. Y también hay más humedad y más nubosidad cerca de Cuba. Toda esta nubosidad estará acercándose a nuestra zona de pronóstico. Aunque esté afectando directamente al territorio haitiano, de manera indirecta también estará generando fuertes precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Así que vamos a tener lluvias, sobre todo hacia la región norte, Sibau, noroeste, zona fronteriza y hacia la cordillera central. Mucha precaución porque durante los próximos dos a tres días tendremos estas precipitaciones afectando el clima local. Principalmente en el transcurso de las tardes. No obstante, tendremos nubosidad abundante en el transcurso del día completo y también en las noches y las madrugadas. También tendremos temperaturas muy cálidas porque los vientos se han tornado del este sureste hasta el territorio nacional en las últimas 24 a 48 horas. Y toda esa masa de aire calurosa que está localizada en el Mar Caribe ha sido arrastrada hasta el territorio nacional. Además, el contenido de humedad en nuestra zona de pronóstico es muy elevada de entre un 70 y un 80 por ciento. Y esto aumenta la sensación calurosa en casi todo el territorio nacional. Tendremos lluvias durante los próximos días, así también como partículas del polvo del Sahara durante los próximos dos a tres días que podrían incrementar las alergias respiratorias. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo. Gracias, Jim. Pues ahora entonces en términos prácticos, en la realidad hemos hecho un sondeo. En la tarde de hoy hubo lluvias. Hemos tenido lluvias repentinas y fuertes en algunas provincias del Sibau. Hay que recordar que hay ocho provincias en alerta verde, según el COE nos ha informado en su más reciente informe, en su más reciente detalle. Tenemos, bueno, más de ocho, sí. Monseñor Noel, alerta verde para estas provincias que voy a mencionar ahora. Monseñor Noel, La Vega, San José de Ojoa, María Trinidad Sánchez, Duarte, especialmente en el Bajo Yuna, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, San Juan de la Maguana, también en Barahona, Elías Piña, Pedernales, Montecristi, Dajabón, Valverde, Espaillat y San Cristóbal. Dieciséis provincias en alerta verde tenemos nosotros. Así que si usted pregunta por qué el calorazo y por qué lluvias repentinas, después ya Jim nos ha dado los detalles.